¡Vamos ahora al siguiente rubro y es Mejor Director de Televisión! Estos son los nominados. Director Alejandro Ripoll, Showmatch, el 13. Juan José Campanella, Martino Saidelis, Camilo Antolini, Pablo Vázquez y Miguel Colom, el hombre de tu vida, Telefer. Shabbat Shalom. Miguel Colom, Javier Pérez y Pablo Ambrosini, graduados, Telefer. Y el Martín Fierro, Mejor Director, es para... Para el ganador del Oscar, Juan José Campanella, junto con Martino Saidelis, Camilo Antolini, Pablo Vázquez y Miguel Colom, el hombre de tu vida, Telefer. Segunda temporada de este gran éxito que ha sido filmado como en cine. Un lujo verdaderamente con Juan José Campanella a la cabeza en la dirección. Entrega por Aptra, Silvina Vicente. Hay amor por el día de hoy, voy a darte cariño, pero no el corazón, pero no el corazón. Bueno. Recuerdo con nostalgia aquellas noches en las cuales los premios a la mejor labor periodística eran los más aburridos de la noche. Y, bueno, quiero agradecer a Aptra, a Telefe, a todo nuestro equipo, a Guillermo, a Beto, a Mercedes, a los autores, entre los que me cuento. Pero éramos como 14, no sé cuántos, 14. Y yo cada vez me pongo más nervioso, tendría que tener un poquito más de cancha, pero cada vez me pongo más nervioso. Y voy a dejarle paso a mis compañeros. Y, por supuesto, a Cecilia, a Federico y a Lupe, que me bancaron tanto tiempo sin verme la cara. Quizás lo estaban buscando, pero bueno, muchas gracias. ¿Vos jugaste con trampa? Porque estuviste en dos, tenía dos chances de perder. Sí, sí, sí. Tenía unas monedas ahí. No, yo sé, lo dijo todo Juan, solamente decir que fue muy buena la fusión del cine y la tele, en este caso. Un producto divino, nada, una experiencia extraordinaria. Y dedicarlo a mi familia, a mis hijas, a Analia, Paula, Josefina, y a mis nietos, Ámbar y León. Gracias. Bueno, yo lo quería compartir con el equipazo técnico que tuvimos en Telefe. Un gran equipo que hizo maravillas en este programa, con todos los actores, como dijo Juan. Con el equipo de producción, arte, felicitas de vestuario, Mercedes en arte. Bueno, Pedro, fotografía, Pedro Suárez. Majo. Majo, Eugenia. Soledad. Soledad, en los planes. Bueno, y en lo personal lo quiero compartir con mi mujer Cecilia y con mi hija hermosa Violeta. Gracias. Si nos pueden dar uno a cada uno, estaría bueno. Y con Mariano Berterreix. Felicitaciones, el hombre de tu vida, entonces, mejor dirección de televisión.